Persona soy, niña nazi, para tener amigos, para vivir feliz En un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír Niña nazi, en Etiopía, aquí no hay golosinas, ni agua, ni comida Me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí, no tengo medicinas, ni ganas de reír Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual Nací en el mar, en un barquito a la deriva, a mi papá y a mi mamá, nunca más conocí Soy niña refugiada, sin juguetes ni casa, la infancia la perdí, la guerra fue la causa Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela, la paz un sueño roto, el amor una promesa No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza, cuando acabe la guerra, devolver a mi casa, por siempre ser feliz Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual Somos tierra, somos paz, somos fuego, destino, verdad, somos sangre, hermanos y amigos, y en el tiempo andamos perdidos A pesar de nuestros efectos, algunas virtudes tenemos Somos ángeles, somos buenos Somos, somos lo que somos E-O, 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 E-O Persona soy, niña nazi, para tener amigos, para vivir feliz, en un mundo tranquilo, alegre y divertido Donde jueguen los niños, y poder sonreír Niña nazi, en Etiopía, aquí no hay golosinas, ni agua, ni comida Me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí No tengo medicinas, ni ganas de reír Ser un niño es lo que quiero, no lo pido